Bandita, ya hace una semana les trae un video donde había un enemigo que me acusaba de campero Y en el video de hoy chicos, otro enemigo, ahora en Alcatraz, me acusa también de campero Yo no sé qué concepto de campero tiene esta gente, pero es una cosa rarísima muchachos Y por cierto chicos, si les gusta el contenido pueden dejar su pedazo de suscripción y también su hermosísimo like Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo Y ahora sin nada más que añadir, les dejo con el gameplay A ver mi chiquita ¿Está acá? Vamos acá Ok Ok Tomate wey Ok Espera que se topla aquí, que es bien chido Y ahora Oh my god Robale, robale Ya saben si ven switch Switch Avisan Ah maldito mamá huevo Ah maldito mamá huevo No bro No me diga el Amena Lo escucho Ayokin ende a we? me la luis esta surtando que dice que dice que dice mi compañero viviendo cuenta cual la tenia aca lo tengo Bueno. Vergación. Vergación, dijo, lo escuchaste. Marico, pasé por una casa tirando. Cuidado. Cuidado. Uy, acá hay gente, eh. Tira a uno. Navarro. O sea, mono supongo. Creo que no. Para ahí. Creo que se fueron de aquí, wey. Uy, me. ¿Cómo me siguen, loco? Están dolidos. Y los tengo que acercarme. Los tiré. Me están disparando por detrás, Diza. Papi, te defende. Diza. Allá voy, mano. Estaba bloqueando. Ah, no, si estabas bien lejos. Ahí cayó uno, eh. Viene, viene. Ah, viene por detrás. Una Charlie, sí. Clacéate, wey. Me han dado la kill de los otros. O sí. Creo que sí, porque ya no los veo. Dejó uno super blanco, loco. Está yendo por donde ustedes. Tira uno. Estoy ahí por arriba. Estoy entrando. Buena. Acabo de quedar aquí. Ay, loco. ¿Cómo pasó de aquí? ¿Trampa? Sí. Yo traigo trampa aquí. Va. Loco, son tres. Sí, loco. Me escapa. A ver, ¿de dónde estás, wey? Joder. Me está dando una buena, bro. Buena. Vení, perrito. Trampa una, bro. Están tocadísimo, entonces. En el otro. Una buena. Buenísimo, bro. Arriba no, el otro. Sí. Vierdo. Ah, me lo encontré al frente. El eliminó uno. Ah, están tirando jadí. Hay otro drop. Que están enfrente en 200. Uy, los veo. Uy, los veo, eh. Sí, son como 3. Aquí donde estoy, literal. Buah, lo de. Súper tocado ese. Teniste contigo a dar. Eliminado otro. Y le sale por afuera. No, esto no acabó. No, amigos. Aguante, aguante. Estoy debajo, justo yo. Y ahí ya trae gente. Bueno, igual todavía revives, eh. Un segundo. Ah, chica, como se voló. El oscente empieza a meter, eh. Trago uno. Trago su trampa, de hecho. Algo está apura en este techo, eh. Acá también tengo uno. No, loco es que tuve toda la partida sin este placer. Uy, casi te me vas, güey. Lo tumbé, eh. De hecho, no están tratando de robar lo que veo. Está aquí arriba conmigo, mano. Está aquí arriba conmigo, mano. Está aquí arriba conmigo. Toma huevo. Maldito mamagüevo. Te gusta campear, ¿no? Como que es campear, pa? Si vengo de allá, literal, corriendo de zona en qué momento, en qué lugar, güey. Es ese. Es ese que yo te dije, mano. Está arriba, eh. Está arriba de nosotros, creo. Alguien no puedo caer. Qué pedes. Estoy aquí. No, arriba no hay nadie. El último está abajo. Pero creo que están reviviendo porque tumbé uno acá atrás, hermano. La cuenta al frente, mano. Está al frente de nosotros. Lo vi. Lo tocaba. El eliminado. El otro vato de aquí, no sé si lo levantaron, loco. Oh, lo veo. Sí, pero viste al fondo del local. Este lo trago. Salda ahí, bro. Salda ahí. Los tiró, uff. Cuidado, es que tiene esa cosa. Están los dos ahí, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. Los tenemos que esperar, pa. Sí, pero se va a curar. Sí, pero se va a curar. Pero vas a revivirlo. ¿Tendrá escopeta? Sí, seguramente. Sí. Sí. Si tiene 117, sí. Oh. Oh. Salmanito. El eliminado. Y, y, y. No tenía placa, compadre. Ah, y no tenía placa. 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 Gracias.